23 de mayo, reina de la paz. Antes de ser llevado al cielo, Jesús dijo a sus seguidores que iba a dejarles el don de la paz. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús al hablar de paz? ¿Y por qué María es a menudo llamada reina de la paz? La paz incorpora cualidades como la armonía, la concordia, la buena voluntad, el silencio, la tranquilidad, la serenidad, la relajación, el contento y la quietud. Es un oasis para el alma, un estado del ser en el que sentimos la armonía fundamental que subyace en la creación, es aquello que anhelamos, aquello para lo que fuimos criados. María es llamada reina de la paz porque de todas las criaturas fue la que más se acercó a vivir en la perfecta, originalmente criada por Dios, sin ser corrompida por la tendencia hacia el pecado. Durante sus años en la tierra fue capaz de experimentar la unidad con Dios de una manera sin precedentes, a diferencia de todos nosotros. Cuando nos encontramos apillados en el bullicio de la vida, solo necesitamos recordar que María fue capaz de vivir en paz porque trajo la paz al mundo, porque la paz reina. También nosotros podemos vivir en paz. ¿Cuándo me he sentido más en paz? ¿Qué puedo hacer hoy para crear un oasis para mi alma? No dejo que los asuntos pasajeros del mundo perturben mi armonía interior. Amén. ¿Qué puedo hacer hoy para crear un oasis 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 para crear un oasis. Gracias.